Hola, ¿cómo están? Y se ha creado toda una leyenda sobre el suicidio de Alan García. Más que una leyenda es una teoría según la cual Alan García no ha muerto. Alan García una vez más nos ha visto a la cara y se ha fugado del país y en estos momentos debe estar riéndose acompañado de alguna deliciosa bebida espirituosa. Es decir que el día que murió no hubo tal muerte. Lo que se vio fue un espectáculo muy bien preparado, por cierto, en su casa, en el hospital Casimir Ulloa, durante todo el día. Y bueno, acá hay que tener una logística bastante preparada, muy bien lista para llevarla a cabo, ¿no? Porque no es cuestión de decir que no, no ha muerto y se ha escapado y punto, no. No, ha corrido plata, si es que en el supuesto que sea cierto, ha corrido no muy poca plata. Ahora, ¿tenía plata Alan García para hacer eso? Sí, por supuesto que sí, tenía la plata del mundo Alan García. Sobornar 50, 60 personas, tranquilamente. Esa teoría acaba y se destruye por sí sola por esta siguiente razón, ¿no? Que en mi modesta opinión no va más, pues, ¿no? La termina por diluir. Es que, primero, yo no puedo aceptar, pues, que todos los peruanos comunes, trabajadores en la calle, ya hayan perdido el pudor, la decencia y por un poco de plata se vendan, ¿no? Para prestarse, para que huya un delincuente. No lo creo. Los peruanos, en su mayoría, son personas dignas, honradas, y que más bien, si hubieran visto que eso estaba sucediendo, lo hubieran impedido. Y, por otra parte, está que si han pagado y algunos han recibido, ¿qué seguridad hay que un tiempo después no van a volver a exigir más dinero? O sea, chantajearlos, ¿no? No solamente a él, sino a su familia. Porque, claro, ¿no? Si me dieron plata y yo la acepté para decir que se murió y no murió, un tiempo después voy a llamar, voy a ver la forma de chantajearlos por más dinero, ¿no? Ahí es donde, para mi modesta opinión, se cae todo esto, ¿no? Porque estamos hablando, desde el momento que llegó el fiscal, le dio plata al fiscal, a la policía que le acompañaba al fiscal, a los que sacaron el cuerpo en el carro, a la ministra, a los doctores que acompañaron a la ministra, que salieron a dar una rueda de prensa en el mismo hospital, a la gente de adentro, o sea, también está implicado en esta conspiración para que huya el gobierno, porque la ministra de salud es parte del gobierno, ¿no? Muy difícil, ¿no? Yo creo que como teoría funciona y ahí queda, ¿no? Lo que sí hay que comentar, deplorar, rechazar, es el, la bajeza de la gente, los que se exponen, estiman y lloran a García, que utilizaron su, su velorio y el olor de su familia como plataforma para atacar el trabajo que viene haciendo la fiscalía, en este caso, los jueces, los fiscales especiales para el caso Lava Jato, para decir que ellos, ellos en buena cuenta fueron los que lo mataron, ¿no? O los que gritaban que Vizcarra asesino, como si Vizcarra lo hubiera matado. No, señores. Alan García se mató, se suicidó, porque no soportaba el hecho de que lo veamos por televisión en Marrocado, que lo saquen en Marrocado, que lo veamos como lo que siempre ha sido, fue y va a quedar como un ladrón, como un delincuente, porque eso es lo que es, lo que siempre ha sido. Desde que entró, robó de su primer gobierno, por eso se fugó a Colombia, regresó cuando prescribieron esos delitos y ahora hizo esto. Esta vez ya no pudo escaparse. Pidió un asilo, ¿recuerdan? Ya. ¿Por qué pidió un asilo? Porque quería escaparse, pues. Porque sabía que estaba acercado, sabía que iba a caer. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, si es que esto fue una valentía, una cobardía, o una hombría. Yo estoy dando mi opinión, mi análisis de las razones por las que se mató. Así que me parece totalmente deleznable que estén utilizando o que hayan utilizado el velorio como plataforma para atacar a los fiscales que están luchando contra la corrupción. Para meter presa a toda esta gente, ¿no? y triste el papel de Alfredo Barnechea, ¿no? Un pobre diablo, ¿no? Y lo más gracioso era verlo a Vitocho, ¿no? No sabía dónde meter la cara el pobre hombre, ¿no? Eso es, pues, cuando llevas a Miserables a a la vida política, ¿no? se sirvió de la muerte de García, ¿no? Para arengar azuzar a la gente en contra del gobierno y decir, pues, que los fiscales y la ley es la que lo ha matado, ¿no? Cuando no, él se ha matado porque quedó descubierto que era un delincuente. Se mató por eso. Así que todo mi apoyo y estoy seguro que también todos los peruanos y peruanas en su gran mayoría estamos apoyando la lucha que llevan a cabo los valientes fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela junto al juez Richard Concepción Carguancho y a los demás jueces que están dando ahora la batalla que están apoyando la lucha anticorrupción. En esa medida hoy día también ya se sabe que Pedro Pablo Kuczynski va a estar internado en la Diroez cumpliendo su prisión preventiva que se la dictaron ayer por 36 meses. Honestamente yo esperaba que iba a ser una prisión preventiva sí pero domiciliaria porque así está escrito en la norma, ¿no? Que las personas mayores de 65 años ya no van a la cárcel la cumplen en su casa o en alguna forma menos menos gravosa que la prisión pero también está la propia decisión del juez su criterio y al criterio del juez el pedido de la fiscalía está bien sustentada y por eso ha determinado que cumpla la prisión preventiva en carcelería y el INPE ha determinado como vuelvo a repetir en el INPE Pedro Pablo Kuczynski todavía está internado en la clínica angloamericana pero la policía fiscal ya llegó para llevarlo a su a su nueva morada por estos 36 meses ¿no? En lo que yo sí debo sumarme a las voces de protesta que ya deben iniciarse los juicios no deben esperar ya más tiempo ¿no? Por ejemplo el caso del expresidente Ollantumal y su esposa Nadine Heredia ya hace rato hace bastante rato que están con que se cerró el círculo pero hasta ahora no presentan cargos ni se inicia el juicio si no va a haber juicio y no va a haber cargos oficialmente deben archivar el caso ¿no? que es lo que se hace lo que procede ¿no? En eso sí deben iniciarse a los juicios pero la lucha debe continuar y como vuelvo a repetir la mayoría de peruanos y peruanas estamos en apoyo a los jueces y fiscales que están luchando y dando la cara por la patria para poner a toda esta gente que nos ha hecho bastante daño nos sigue haciendo daño a la cárcel ¿no? es lo que tenía que decirles es lo que quería comentarles y que se cae ese mito de de la fuga ¿no? así que hasta una próxima nos vemos